Bienvenidos al Pokémon Pinball y tenemos como objetivo evolucionar a ese Pidgey como mínimo Voy a evolucionar a ese Pidgey hasta Pidgeot, chaval, ya lo verás ¿De qué está hecho Ditto? De, 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 de Mocos, de, 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 de Pikachu En serio, o sea, vamos a ponernos, vamos a ponernos en la piel respectiva del profesor Ouk, hola, Ash, y del profesor Elm Eres maravilloso, eres perfecto Vuela salvada, chaval, espera, espera, antes de que continues En el otro día leí una cosa tan graciosa en Twitter que me he reído tanto, pero tanto, te lo juro ¿Por qué tienes tú más derecho a continuar? Porque lo mío es muy corto, lo tuyo es, joder, qué coño, vuela salvada Lo mío es muy corto, era, era, era un chiste que decía, eh, tienes, puedes elegir entre Charmander, Squirtle y, y Bulbasur Dice, o también puedes elegir este, o puedes elegir este otro Pokémon Dice, por favor profesor, póngase la bata ¿Por qué no me has salvado? Este juego está roto, este juego está roto Este juego está roto Falcrum siempre dice que los juegos no funcionan ¿Ya está? Cuando va perdiendo Has perdido la oportunidad del Pich... Has perdido la oportunidad del Pichiotto, tío Mira, le vi pero se me escapó, ¿sabes? ¡Santo Jesús! Bueno, da igual, ahora juegamos en azul, ¿vale? ¿Qué más da? Porque las rutas son diferentes y los Pokémon son diferentes Claro, y, oh, y la mesa es diferente Claro, hermano Hay un Psyduck ahí, incrustado en... Toma Claro ¡Uno! Boom ¿Crees que esto es... Bueno, cuéntame lo del profesor y el otro Nada, tío, una conversación entre dos profesores Pokémon ¿De qué está hecho Dito? Porque no tiene órganos internos y es capaz de moldearse ¿De qué está hecho Dito? ¿De qué está hecho? Tiene que estar hecho de algo A lo mejor es una mezcla del líquido seminal de todos los Pokémon juntos ¿Líquido seminal? ¿Sabes lo que es Dito? En realidad es un clon fallido de Mu De Mu De Mew ¿Eso lo sabes tú o te lo has inventado? Eso hay todas las pruebas que lo indican ¿Quieres que te cuente cuáles son las pruebas? Bueno Eh... ¿Cómo se llama? En Ciudad... En Ciudad Carmín, en la isla... En la isla, donde está la mansión quemada ¿Sabes de lo que estoy hablando, verdad? Sí, sí, sí Yo lo sé todo Ahí es donde se clonó... Donde se hizo experimentos y se clonó a Mew para conseguir a Mewtwo En esa zona Hay... En las ediciones Rojo Fuego y Verde Hoja Hay mogollón de Ditos Y si miras las estadísticas Y la altura, el peso y todo ese rollo de Dito Es... Si no idéntico, muy parecido al de Mew Y además... El... El puto Dito, tío Tiene la misma variación Eh... De... O sea, de Pokémon Shinny Tiene el mismo color que Mew O sea, Mew es rosa y azul Y Dito es rosa y azul ¿Entiendes? Entiendo, entiendo Sí, hombre Y además... Acaba... Acaba... Acaba tu exposición, tío Y además... Solo hay dos putos Pokémon Que pueden aprender transformación En el mundo Exacto En el mundo Pokémon Bueno, aparte de Smirgol Que la puede copiar Pero... Pero de forma natural Y por instinto Pokémon Natural no sabemos Porque claro, si está creado genéticamente Ya no es natural Vamos a ver Déjame terminar De forma natural... Me cago en su puta madre, tío ¿Qué le pasa a la mesa azul? Sigue Sigue, sigue Tú no me hagas caso De forma natural Solo hay dos Pokémon Que aprendan transformación Que es Mew Y Dito Bien hecho Eh... ¿Dónde tienes que...? Muy bien Pikachu suda de todo, tío Es como... Como... Mew y Dito ¿Esto qué significa? Que en el proceso de clonar a Mew Para crear a Mewtwo Hubo mogollón De experimentos fallidos Es un Jinx Es Nicky Minaj Hubo mogollón De experimentos fallidos, tío Que dieron como resultado Mews informes Podridos Derretidos Que se conocen como Dito ¿En serio? Estoy seguro al 200% De que este Fan... Canon Es... Es... Es que este Fanon Es Canon Este Fanon es Canon Este Fanon es Canon, tú Es como un trabajo de cuas tú Este Fanon es Canon Este Fanon es Canon Este Fanon es Canon Pero de qué coño te sirve la Super Ball O sea, la Ultra Ball Es que no sirve de nada Dios, qué miedo Bueno, es que es muy color Tampoco le pidas más Mira, estoy dando golpes en... ¡Bum! Qué suerte has tenido ¿Y Jinx no la evoluciono? Claro que no Pues vaya Muy bien Pues tienes un Jinx Y una vez que capturas un Pokémon ¿Qué haces con él? En este juego Nada Ya está, ya lo has completado Ya tienes eso Ahora tienes que seguir buscando el resto De por lo menos Pero... Pero ya está No puedes luchar con él Ni nada Ni utilizarlo para que... Entren... Entren... Entrenamiento Al parecer... El Pokémon se cansó Pero si acabamos de empezar No entiendo ¿Tú crees que yo entiendo algo? No entiendo nada Acabas de perder una Master Ball No Porque se ha salvado Es cierto Se ha salvado ¿Para qué vale la Master Ball? Para nada Para nada Como... Hola mamá Mamá Apaga el juego Hijo Que vamos a entrar ya A la consulta No mamá He conseguido el Master Ball Mamá De mi Master Ball Ni Master Ball Ni Master Ball Suena muy de madre Eso la verdad ¿Qué coño tengo que hacer? No sé qué tiene que hacer Tú eres el pro Que has jugado a esto Pues el Pokémon se casó Todo el rato Pero Tronco ¿Por qué pone que el Pokémon Se cansa todo el rato? Porque es Nicky Minaj Es vaga No ves la cara que tiene Es como una Es como una artista pop japonesas ¿Sabes de las que digo? Light on fire Ya está Ahí está Tenías que conseguir el exp Es todo Pero a ver si lo entiendo bien Allá abajo no hay un agujero Porque ha rebotado Allá abajo hay como una especie de pitote A ver Tiene la experiencia Ahí ¿La ves? Sí la he visto, sí Lo único que no llega a la puta bola Pues tío Esto no tiene la esencia del pinball que debería tener ¿Cómo que no? Es súper divertido Yo me lo estoy pasando muy bien No tiene Mi padre quedaba con el amigo de turno Pokémon que... No entiendo nada tío Este juego es para solo lo de meter Es un pinball Y cajo en su puta madre joder He perdido la oportunidad de mi vida Entonces ahora tienes un Jinx Y un Jinx Eh... Con nivel ¿O qué? Que no Sirve para algo No sé para qué Pues para meterte en el bonus Y a lo mejor en el bonus te dan otro Pokémon Yo qué sé ¿Qué me estás contando? Ah Emp... Mueve sus caderas Sedu... Seductoramente al caminar Puede hacer que la gente baile Con el... Con el... Al unísono Con el... Con el Pokémon Con el... Jinx Forma humana Qué miedo, eh La de... Pues tengo que leer Pidgey también Que no lo leí la otra vez Y Pidgeotto Pidgeotto no puedo Pidgey Pagarito Altura 0,3 metros Ya vale Por favor Peso 1,8 kilogramos Por favor No Muy común en bosques y selvas Aletea al nivel del suelo Para levantar la gravilla ¿Eso quiere decir que Pidgey no puede hacer ataque arena en un... En un... En un... En un... En un... En un terreno asfaltado No debería Pero bueno Pero entonces Tampoco... Tampoco... Viste lo que nos pasaron en Twitter No me acuerdo quién fue Pidgey no genera arena El macho El macho lanzando el... El... El hueso meran A... A un Pidgeotto Era un macho que era un marowak ¿Cómo se hizo un macho? Es porque he dicho macho El marowak lanzando el hueso meran ese A un pokémon volador Y le levantó la puta cara y ponía No tiene efecto No tuvo ningún efecto De tipo tierra Qué mierda ¿Qué ciudad es esa? Vamos a intentar Empieza en ciudad plateada Plateada Ahí está Brock Ahí está... Ahí está Brock en plan Soy el líder de gimnasio Que tiene un Onix a nivel 14 Venga Folladme todos Qué crueldad, tío No te rías No es gracioso, tío Pobre Mira un... ¡Un Spearow! Mira el pokémon de mierda ¡Sparrow! Es el Capitán Jack Sparrow El Capitán Jack Spearow, tío ¿En el mundo de Pokémon Existiría el Capitán Jack Spearow? No ¿Cómo que no? ¿Qué películas habrá en el mundo? Si existe Gligar Man En vez de Batman Existiría el Capitán Jack Sparrow O Spearow En lugar de Jack Sparrow ¿Pero Sparrow qué significa? ¿Sparrow es un pokémon? Significa... No, Sparrow significa gorrión ¿Sí? Sí Spearow significa nada Significa Pokémon Que no hagas trampas ¿Y cuál es? Que no son trampas Es un botón que hay en el juego, tronco Vamos, trompos Ya está, ya lo tienes ¡Bum! Aguanta la bola mientras El... 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 MOL 3 Aparece Es un zapdos, tronco ¿Qué zapdos, coño? Es... No entiendo muy claro por... No me juzgáis No... Solo soy un hombre No entiendo muy claro Cuándo pierdes y cuándo salvas bola Cuando pones salva ahí ¿Y cuándo? ¿De qué dependes? Pues depende de los sitios por los que la metas Depende de los sitios por los que la metas salvas o no Eso es muy vida real Enseñan a los niños ¿Sabes que va a haber una píldora anticonceptiva masculina en el futuro? En un futuro no muy lejano Pues la verdad es que me parece bien Y creo que será... Será tratamiento obligado del 100% de los hombres Sí, obligado por ellos mismos Es como... Yo me desentiendo de todo No sé Me parece bien porque... Porque... Porque está bien, ¿no? Pero depende de los efectos secundarios Me parece bien porque está bien Solo soy un hombre Ay, Dios No, pues yo lo aprecio Yo quiero esa mierda Yo... A mí ya me da igual Además Además, yo lo utilizaría todo O sea... Diu... Condones, la píldora esta y la píldora femenina Todo, todo O sea, yo no puedo tener un hijo en mi vida No puedo, no puedo Ah, o sea, lo haces por tema de hijos Evidentemente Pero... Pero el condón puede... Si tú lo... Si tú... Chicos, chicos Siempre ya, pero yo hablo... Chicos, chicos, adolescentes Chicos, adolescentes De hoy en día El preservativo Si no conoces a la persona, tío Puede tener enfermedades de transmisión sexual También conocidas como... Puta mierda de los bajos ETSA ETSA ¿Cómo es? ¿Enformidad? ETSA ¿No? Eh... ETS... ETS Coño, ETS Son ETS Empresa de trabajo sexual No No, tío Eres súper cruel, tío No, pero yo hablo... Yo soy un romántico Yo hablo de parejas estables Eres el más blando del rollo No de ir de picaflor, tío Y te lo digo de corazón Nadie Yo... Yo quiero rumacos El Pokémon Pimble se está acabando Sigue O sea, está llegando... Pero se ha acabado ya Se ha acabado ya No, no... Sí, pues casi se ha acabado Venga, cuéntame tu historia Y mandamos a tragar por culo el Pokémon Pimble No hay nada que contar Sencillamente eso Soy una persona romántica, cariñosa Es un Abra Es un ajo aceite Va a hacer teleport Es ajo aceite Ajo aceite tiene que volver a mí Y lo sabes No, no me voy a volver nunca Vamos a ver, tronco No haces nada más que relegarme a la mierda Oye Mañana empieza Pachasloque ¿Mañana domingo ya? Sí, mañana domingo No, mañana es lunes Eso sí Ah, bueno, claro Vamos a ver Yo es que estoy acostumbrado a la semana de los jugadores, ¿sabes? La semana de los jugadores es... El domingo hoy... Wow, el miedo Mira los ojos Mira, si acabamos el vídeo capturándolo Me voy con un canto en los dientes No va a pasar Tres Dos Increíble Salva, salva, salva Salva, salva Salva, salva La bola se ha colado por el agujero Y cuando las bolas se meten en el agujero Boom, boom, capturado Cuando las bolas se meten en el agujero Es que has apretado demasiado, tío No ¿Qué?